Las víctimas tendrán un papel preponderante y contarán incluso con más derechos que los imputados en los procesos penales con el nuevo Código de Justicia Nacional de Procedimientos Penales, que entrará en vigor en Yucatán el 22 de septiembre. Coincidieron en señalar funcionarios judiciales y estatales en el marco de la mesa panel para presentar el libro Comentarios al Código Nacional de Procedimientos Penales, realizada ayer en la sede del Poder Judicial del Estado. La mesa panel estuvo moderada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, doctor Marcos Alejandro Celis Quintal, y participaron con exposiciones el doctor Gabriel Zapata Bello, titular de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión para la Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia en el Estado de Yucatán, la jueza del Tribunal Segundo de Juicio Oral, María del Socorro Tamayo Aranda, y el secretario de Estudio y Cuenta de la Ponencia Segunda del Tribunal Superior de Justicia del Estado, José Cristian Pérez Flores. Al abrir la mesa panel, Pérez Flores explicó que este nuevo Código Nacional, el cual sustituirá gradualmente a los códigos procesales de las 32 entidades del país, otorga a las víctimas el derecho de contar con un asesor jurídico gratuito en todas las etapas del proceso penal, la cual tendrá calidad de parte en las audiencias, es decir, podrá actuar en igualdad de condiciones tanto como cuenta en el Ministerio Público o la Defensa. Con este nuevo actor en los procesos, el asesor jurídico, el Ministerio Público dejará de tener la representación de la víctima, lo cual le permitirá realizar un trabajo más objetivo y eficaz, aseguró. Pérez Flores explicó que el asesor jurídico podrá presentar los alegatos ante el juez o el tribunal, al igual que hoy en día en las audiencias lo hacen los representantes de la Fiscalía y de la Defensoría e incluso solicitar medidas cautelares. Esto quiere decir que aunque es facultad de los fiscales solicitar las medidas cautelares y la defensa, podrá rebatir dicha solicitud. El representante jurídico podría plantear ante el juez otras medidas cautelares diferentes si así conviene a los intereses de su representada que es la víctima. Asimismo, podrá solicitar al juez otros medios de reparación del daño que dejen completamente satisfechas a las víctimas. Noticias día a día.